que hemos decidido pagar el 100%, el 100% de tres servicios públicos, agua, alcantarillado y aseo, por dos meses para los estratos 1 y para los estratos 2. Hoy el estrato 1 serían 66.455 familias y el estrato 2 20.737, para un total de ese pago del 100% del subsidio a 87.192 hogares.